Esteban Villalta Marci es todo un nombre en el pop art. Nació en Roma y vivió su infancia en este edificio construido en el siglo XVI por la obra Pia para hospedar a españoles en Roma. Está levantado sobre lo que queda del Teatro de Pompeyo, unas ruinas del año 55 a.C. Por el cuarto centenario de la embajada española ante la Santa Sede, Esteban Villalta Marci recibió un encargo, restaurar a su gusto el edificio que le vio crecer. Lo ha hecho de manera muy personal, con colores vibrantes y psicodélicos, muestra el virus de forma nunca antes vista para echarle un pulso. Digo, voy a poner una manota grande, ¿no? Y luego la manota me digo, voy a poner también, como estaba últimamente pintando mucho el virus, pero quitándole la dramaturgía televisiva y toda esa triste realidad. Y entonces me hizo una mano que, claro, es como una mano de Dios, ¿no? Que está ahí y para... Basta con echar un ojo a su taller para comprobar que Esteban Villalta Marci tiene aliados de todo tipo para vencer al virus. ¿Superhéroes? ¿Bailaoras de flamenco? ¿Los atracadores de la casa de papel? Precisamente, en honor a ellos, ha llamado a su intervención artística La Casa de Itela. Pues las pinturas de las paredes no son exactamente frescos, sino lienzos que más tarde pegó a los muros. Entre ellos está otra de sus grandes influencias, la mayor diva que ha dado el cine. La Marín Morró, que es una icona, ¿no? A poco siempre decimos la icona, pero la quise bajar del Olimpo, donde estará, en medio de nosotros terrestres normales y con la mascarilla que nos da como si fuera una de nosotros, pero sin darse aire, ¿eh? Y que nos da un poco de esperanza y nos ayuda en esto. Este artista de orígenes españoles también cuenta con la ayuda de un villano de cómic al que mira con especial cariño, el Joker. En los tiempos de la pandemia yo lo vi como un héroe de la gente que está sola, que sufre esta pandemia, de los perdedores, y parece que él acompaña a esta gente, la cuida, ¿no? Y para ellos es un héroe. En la que siempre fue su casa, Esteban Villalta Marchi combina el David de Miguel Ángel con figuras más actuales. Eso sí, todas presentadas de forma desenfadada. Es la historia. Ahí caminan juntos. Con todos sus referentes pintados con una llamativa paleta de colores quiere enviar un mensaje. A pesar de lo que el virus nos ha quitado, solo es cuestión de tiempo que lo dobleremos.